Domingo décimo después de Pentecostés Lectura del Epístola del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, bien sabéis que cuando erais gentiles Ibas en pos de los ídolos mudos, según erais conducidos Pero tanto os declaro que nadie hablando con Espíritu de Dios Dice anatema Jesús Y nadie puede decir Señor Jesús sino movido por el Espíritu Santo Hay variedad de carismas, más uno, un solo Espíritu Hay diversidad de oficios, pero un solo Señor Hay diversidad de operaciones, pero un solo Dios Que obra todo en todas las cosas Más los dones exteriores del Espíritu se dan a cada cual Para utilidad común Uno recibe del Espíritu palabra de sabiduría Otra palabra de ciencia Según el mismo Espíritu Esta recibe del Espíritu don de fe Aquel gracia de curaciones En el mismo Espíritu Quien el don de hacer milagros Quien el don de profecía Esta discreción de Espíritus Aquel diversidad de lenguas Otra interpretación de las palabras Más estas gracias las comunica el mismo E idéntico Espíritu repartiendo a cada cual Según le place Continuación del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús A ciertos hombres que presumían de justos Y despreciaban a los demás Dijo Jesús esta parábola Dos hombres subieron al templo a orar El uno fariseo y el otro publicano El fariseo en pie oraba así En su interior Dios Gracias te doy Porque no soy como los demás hombres Ladrones, injustos, adúlteros Como también este publicano Ayuno dos veces a la semana Doy los diezmos de cuanto poseo Mas el publicano puesto allá lejos No osaba levantar los ojos al cielo Mas sería el pecho diciendo Dios Apiádate de mi pecador Os digo Que este volvió justificado a su casa Y no al otro Porque todo el que se ensalza será humillado Y el que se humilla será ensalzado En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Estimados hermanos Hemos escuchado este Evangelio De como nuestro Señor Reprueba esa Esa seguridad De aquellos que creen Que son Que son justos Y que los demás no lo son Cuando todos somos pecadores Todos tenemos Algo que Reprocharnos Y Y a veces Creemos hacer las cosas bien Y delante de Dios No es así Entonces hay que tener cuidado De que nuestras obras Sean hechas con pureza Pero al mismo tiempo Con caridad Con el prójimo Con humildad Porque Es fácil también Creer que Porque hemos Recibido más Que otros Porque hemos recibido más Aquellos que nacimos En una familia católica Que tenemos la gracia De comprender El problema De la crisis De la iglesia Que tenemos la gracia De estar en la tradición Que Que por eso somos mejores Pero no Es un don de Dios Es una gracia Hay personas Que viven en la ignorancia Y que están mal Tal vez en su vida Están mal Pero Tal vez Si fueran De comprender Donde está la tradición Donde está la verdad Tal vez serían mejores Que nosotros Así que Debemos ser siempre humildes De los dones Que Dios nos ha dado No podemos decir Que no son ciertos No podemos negar Que Dios nos ha hecho Ciertas gracias Pero hay que tener cuidado En la hora Que nos exaltamos A nosotros Porque los dones Son Los dones Son dones Y Dios nos hace Dones gratuitos Que no forzosamente Hemos merecido Y aunque lo hubiéramos Merecido A veces Nuestro merecimiento Está muy por debajo De lo que Del valor De las cosas Que Dios nos da Así que De todos modos Debemos permanecer humildes Y esta 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 soberbia Del espíritu farisaico Que nuestro Señor Tanto Prevenía Al pueblo judío En ese tiempo Les decía Cuidado Con la levadura De los De los Fariseos Cuidado con esa levadura Porque es mala ¿Verdad? Y esa levadura Que destruye La vida cristiana Porque Es la levadura De la soberbia Que hace que Nuestros actos Pierdan su valor También Hay otros Defectos Que nos hacen Perder el valor De nuestros actos Hay que tener Cuidado No basta Hacer las cosas Hay que hacerlas Como Dios Quiere En el espíritu Que Dios Quiere Entonces No es fácil Es verdad Que no es fácil Que hagamos Todo bien Pero por eso Siempre hay que Tener cuidado De humillarnos Delante de Dios Y tener Este Caridad Con el prójimo Ciertamente No es lo mismo El trato Que le daba Jesucristo Al pueblo Judío Y a los fariseos A los cuales Trataba con mucha Dureza Nuestro Señor Porque estaban En otro estado De ánimo Porque ellos Estaban en un espíritu De soberbia En un espíritu Muy negativo Mientras que el pueblo Que aunque no estuviera Siempre bien Este No estaba En esa En esa situación Tan grave Como la que estaban Los fariseos Entonces Nuestro Señor Tenía otra actitud Más paciente Con el pueblo Que con los Los fariseos Y los sacerdotes De aquel tiempo Entonces Nosotros Debemos Tener cuidado De De comprender La Pues a la gente Porque hay mucha gente Que no ha recibido Gran cosa Que vive en la ignorancia Y que nosotros Debemos desaprobar Mucho de lo que hace La gente De sus actitudes Pero Al mismo tiempo Tenerles Consideración Porque no han tenido Las gracias Que nosotros Nosotros hemos tenido De comprender La verdad De comprender La El problema De la tradición Hoy día Y este Y a veces No es tanto Culpa De ellos Por eso Hay que rezar Por todos Hay que rezar Por todos Por los pecadores Por las personas Que viven En la ignorancia Que viven Este En la superficialidad Que hoy Es tan común ¿Verdad? Como viven Los jóvenes Hoy En la superficialidad Solo piensan En divertirse Solo piensan En pasarla bien Y este A veces No son gente Malvada Pero son gente Que Que no piensa En Dios Que no piensa En rezar Que no piensa En salvar Su alma Y estos Viven De una manera Muy superficial Y a veces Mezclada Con pecados Graves O pequeños O graves ¿Verdad? Es debido Muchas veces A su A su falta De conocimiento Pero también A su negligencia En buscar la verdad Por eso Hay que pedir Por la salvación De los pecadores Porque a veces Nosotros mismos Hemos recibido Gracias A momento dado Por las cuales Dios nos ha ayudado Nos ha llevado Al buen camino Entonces Esas gracias Debemos pedirlas Para los demás También Y esa es la gran Intención de Fátima ¿No? La Virgen de Fátima Apareció Y sobre todo Nos amonestó En ese sentido De rezar Por los pecadores Que no se nos olvide Rezar por los pecadores Rezar por los moribundos Todos los días Y podemos decir Bueno Dios mío Yo te rezo En todas Todas mis oraciones Incluyo esta intención Podemos formular Esa intención Decir Bueno Siempre que yo rece Voy a rezar Por todas estas Por todas mis Mis intenciones Y así Este No se nos olvida De rezar por esa gente Pedir Este Todos los días Cuando digamos Nuestro rosario Ya sabemos Que está incluido En todos nuestros rosarios Que recemos Por los pecadores Que recemos Por nuestra familia Claro está Pero Por todas las personas Que Todas las intenciones Que nos Preocupan Debemos Incluirlas siempre En todas nuestras oraciones Aunque las formulemos De una manera general Es siempre útil Hacerlo ¿Verdad? Así de esa manera No olvidamos Algo Y hay tantas cosas Por las cuales Rezar Entonces Cuando rezamos Pues digamos Dios mío En este rosario Te pido por todas Las intenciones Que yo tengo Que tú sabes Que yo tengo Pues te pido Por todas Esas intenciones Y este Y ese Ese fariseísmo Del tiempo De nuestro señor Estaba En cierta manera Este fariseo Era verdad Que hacía Esas buenas obras No era mentira Él pagaba El diezmo Él pagaba Hacía Él no hacía Ciertos pecados Que estaban mal Y es verdad Lo que fue Lo que nuestro señor Jesucristo Reprueba De esa actitud Es Que se lo atribuye A sí mismo Y que Se complace En lo que es También una gracia De Dios Y también Que está Juzgando A este Publicano Que a pesar De todo Es consciente De su pecado Y que pide Perdón Por eso Regresó Justificado Entonces Puede ser Que Que hay un pecador Que sí Es verdad Que es pecador Pero no sabemos Si este pecador Ha pedido Perdón Y ya se está Corrigiendo Y ya ha sido Perdonado por Dios Puede ser Entonces Porque una persona Fue pecadora A momento dado No quiere decir Que toda su vida Lo va a hacer Puede ser Que a momento dado Esta persona Cambie Y que esta persona Se arrepienta Así que Mucha gente Sabe que Fulanito Hizo una cosa Muy grave Y ya Para toda la vida Lo ven así Como ese pecador Pero no sabemos A veces Que esas personas Puedan evolucionar En un buen sentido Y que cambien Entonces Hay que darles Siempre Dejar una puerta abierta A todos Diciendo Bueno Tú te equivocaste En el pasado Pero Puede ser Que cambies Puede ser Que ahora Estés mejor Entonces Hay que siempre Dejar una puerta abierta No ser tan severos Con los demás Y ese Pecado De fariseísmo Es muy grave Porque al punto Que este fariseo No fue justificado ¿Qué quiere decir? Que estaba en pecado mortal Que había hecho Una falta de caridad Muy grande Entonces No A veces Los juicios Que te hagamos Sobre los demás Hay que tener cuidado A veces Puede haber Un fundamento Puede ser Que tenemos Una razón De dudarle A una persona Pero Tiene que haber Una razón Y si Exageramos Podemos hacer Fácilmente Un pecado mortal Porque cuando yo Pienso mal De una persona Sobre algo Muy grave Y no tengo Razón suficiente Pues entonces Estoy haciendo Un juicio Temerario Y si es sobre Algo grave Que es Pecado grave Que yo lo juzgue Por eso Hay que tener cuidado Con los juicios De los demás A menos Que tengamos La evidencia Si Si tenemos La evidencia Que fulanito Robó Que fulanito Mató Pues no voy a No puedo decir Lo contrario Y ahí no hay Juicio temerario Porque tenemos La evidencia De que esa persona Hizo eso Pero a veces No tenemos La evidencia Por eso Puede Uno Con un juicio Hacer un pecado Mortal ¿Verdad? Es muy fácil Bueno Hay que tener cuidado Cuando hablamos Con los demás Expresarnos De una De una persona Y no tenemos La seguridad De que esa persona Hizo algo muy grave Entonces Si tenemos Un fundamento Real Para dudar Pues podemos dudar Pero si Si podemos Tenemos fundamento Para dudar No tenemos Fundamento Para afirmar En este caso Afirmar Ya es Ya es un pecado Y Pero a veces Dudar No es pecado Si hay Una Una Fundamento Sea una razón Concreta Una razón Válida No mi imaginación Porque hay personas Que se Se fían mucho De su intuición Y este Y a veces Son muy injustos Con sus intuiciones Hay personas De experiencia Que tienen mucha experiencia Que son gente Inteligente Que a veces Tienen intuiciones Que están Fundadas Y que son Que son Verdaderas Pero hay personas Que a veces No tienen ninguna experiencia Que no son Inteligentes Que no son Prudentes Y se guían mucho Por sus intuiciones A mi me parece Que fulanito es así A mi me parece Que fulanito Piensa así Me parece que Fulanito Está mal Intencionado Entonces Son intuiciones Que no tienen Algo concreto Una razón Concreta Y a veces Se peca De un juicio Temerario Por hacer Esos juicios Entonces Si es una persona Que tiene experiencia ¿Verdad? Por ejemplo Como un juez Un juez Que juzga A los A los que Le llevan ahí A los delincuentes Ellos tienen Mucha experiencia Y pueden intuir Muchas cosas Y a veces Con razón Pero una persona Que no Que no tiene experiencia Que no es Inteligente Que es Este Debe tener Mucho cuidado Con sus intuiciones Porque generalmente Son erróneas Y son injustas Entonces Hay personas Que juzgan A una persona Por un detalle Hay que No todos Son capaces De De acertar Por eso Los que no Son capaces Que mejor no hablen Que se queden callados Y que dejen Los juicios Más difíciles A personas Prudentes A personas A personas Inteligentes A personas Con experiencia Entonces Hay personas Grandes Que tienen Más sabiduría Y saben Discernir mejor Las cosas Pero hay otros Jóvenes Y personas Que aunque no sean Jóvenes No son inteligentes Son tontos Entonces Deben mejor Callarse Y no juzgar Porque Van a ser Tal vez Un juicio Erróneo Injusto Que pueda ser Pecado Así que Debemos tener Ese El pecado Del fariseo Fue que Él no estaba seguro Que este publicano No estuviera arrepentido Y nuestro señor Dice que si Ese publicano Si estaba arrepentido Si estaba arrepentido Y por eso Regresó a su casa Justificado Mientras que El fariseo No A pesar De todo La vanagloria Que él se daba Diciendo Es que yo Es que yo Por aquí Yo por allá Yo soy Yo hago bien Mis deberes Yo no peco Yo no ¿Verdad? Toda esa soberbia Entonces Cuidado Con eso ¿Verdad? Con esa complacencia Que podamos tener Con nosotros mismos Hay que tener cuidado Pero eso No excluye El juicio Sobre la verdad Por ejemplo Si vemos Que una persona Hace algo Que está mal A veces Hay personas Que hacen algo Que está mal Pero ellos No tienen la intención De hacer algo malo Creen que está bien Nosotros podemos Juzgar la acción Pero no Forzosamente La intención De la persona Entonces Si vemos Que una persona Se equivoca No vamos a decir Ah es que lo hace Por maldad No tenemos La evidencia Que lo hace Por maldad Pero si tenemos La evidencia Que lo que hace Está mal Entonces Podemos decir Lo que tú haces Está mal Pero no debemos decir Ah es que tú lo hiciste Con mala intención Es otro problema Es otra cuestión Así que Hay que tener mucho cuidado No caer también En un buenismo En el que dice No todo está bien Todo está bonito No nada está mal Todo lo que haces Lo haces de buena fe No lo sabes No podemos saber Que fulanito Que todo lo que hace Lo hace de buena fe No sabemos Dios lo sabe Pero mientras Nosotros no sabemos No tengamos la certitud No podemos afirmarlo Pero a veces Personas que si Tienen mala intención Y solo Dios Lo sabe Pero yo tampoco Voy a decir Que todos Tienen buena intención Porque no es así No todos Tienen buena intención Hay mucha gente Que tiene mala intención A veces incluso Cuando hace buenas obras Entonces Pero es que yo no la veo Su intención Yo puedo juzgar A partir de los hechos De los actos De las palabras De las personas Que dicen Ahí sí Pero a veces Es mejor No decir nada Pero tampoco decir Bueno Es que yo soy Tan bueno Tan bueno Que yo pienso Que todo lo que hace Toda la gente Está bien Lo hacen todo De buena fe No Es que yo no sé Si lo hace De buena fe Entonces Pero por lo mismo En el caso de duda Pues uno trata De atribuirle siempre A la gente Buena intención Es la benignidad cristiana ¿Verdad? Yo no sé Que piensa esta persona Pero yo supongo Que lo hace De buena voluntad Y eso es caridad También ¿Verdad? Entonces hay que tratar Siempre de suponer Que las personas Hacen todo De buena voluntad Pero no Estamos seguros No hay la certitud Esa certitud Solo Dios la tiene El conocimiento De los corazones Solo Dios lo tiene A menos que los corazones Se manifiesten Exteriormente Y no lo digan Una persona Que me dice Ah es que yo odio A fulano Y que lo voy a matar Pues me está diciendo Claramente Lo que él piensa Entonces ahí Tengo la evidencia De que esa persona Está mal intencionada No voy a decir Lo contrario Porque ya tengo La evidencia En cuando tenemos La evidencia De algo No debemos negarlo No por decir Ah es que yo soy Buena persona Entonces yo estoy Negando la evidencia No No tenemos derecho A negar la evidencia Una vez que vemos Algo que es evidente Debemos reconocerlo Y no podemos negarlo Incluso es pecado Delante Delante de la evidencia De la verdad Este No podemos Negarlo ¿Verdad? Cuando una persona Nos dice una verdad Debemos aceptarla Cuando es evidente Que eso es verdad Entonces debemos Aceptarlo Y si no lo aceptamos Aunque sea un detallito O una tontería Es pecado Porque delante De la evidencia Siempre debemos Aceptar La evidencia De la verdad ¿Verdad? Por eso Dios Nos dio la inteligencia Para que la usemos En el conocimiento De la verdad Y la voluntad Dios nos la dio Para que la usemos En la aceptación Del bien Es decir También de la verdad Porque la verdad Es un bien Entonces La Si yo tengo La evidencia De la verdad Debo aceptarla Y debo Debo Aceptarla Con mi inteligencia Y mi voluntad Eso es la Eso es la voluntad De Dios Para eso Dios Nos dio la La inteligencia La cabeza Para que la usemos No para que la guardemos O la enterremos Como aquella parábola De aquellos Que recibieron Sus talentos Y las Los enterraron Para que no No hubiera problemas Pero si hubo problemas Porque 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 Dios Quiere que los Usemos Que los Hagamos Fructificar Entonces Delante de la Evidencia Si podemos Debemos Aceptarla ¿Verdad? Y no No siempre Es fácil Tener la Evidencia Está claro Por eso Debemos ser Prudentes En nuestros Juicios Con los demás Con los Con los pecadores Con las personas Que se equivocan Debemos tratar De salvar Su intención Si podemos Debemos tratar Siempre De salvar La intención Del prójimo Pero Si la acción Que él hace Es evidente Que es mala Yo no voy a decir Que está bien Y no puedo Y no debo Decir que está bien Puedo decir Que está mal Y no estoy Juzgando su intención Pero estoy Juzgando lo que Él hace Si De hecho Lo que está haciendo Está mal O es un error O está equivocado O lo que fuera Entonces Esa Pero La La evidencia De la verdad Siempre debemos Aceptarla Cuando está claro A veces no Parece que está claro Pero no está Suficientemente claro En ese caso También Debemos esperar Pero Hay Hay cosas Que no están Muy claras Por eso Debemos tener Esa paciencia ¿Verdad? En esta vida Y hay otro tipo De fariseísmo Que es diferente En nuestra época Porque en aquel tiempo El fariseo Se complacía De las buenas obras Que hacía Y despreciaba Al que se portaba mal Porque de hecho El publicano Si se había portado mal Pero El fariseo De alguna manera Tenía razón Lo que Lo que está mal Es su orgullo Su falta Su falta De caridad Su falta De bondad Mientras que Hoy hay otro tipo De fariseísmo En nuestra época Que es Todavía peor Porque es El que se porta mal Que desprecia Al que se porta bien Y Y ve Al que se porta bien Como alguien Que es nocivo Y Y el Y el que se porta mal Se van a Gloría De sus malas Acciones Como si fueran Buenas Como si fueran Lo máximo ¿Verdad? Entonces hoy Ese tipo De fariseísmo Está En muchas partes Del mundo Hay personas Que viven En una mala Situación Que ofende A Dios Y desprecian A las personas Que se portan bien Porque dicen Estas personas Son Son excesivas Son Este Aburridas Son Este Son Tontas Porque rezan Mucho Están ahí Nomás Pensando en Dios Esa gente No las puedo ver Etcétera Son gente Que desprecia A la gente Que se porta bien Y que Consideran Que vivir En el mundo Según el mundo Es lo máximo Y que los que no viven así Son gente Que está mal ¿Verdad? O que los que No hacen Ciertos tipos De pecados Los ven mal Como si fuera Gente Indeseable Y es una forma De otra forma De fariseísmo Que es peor Porque Las personas Que se portan bien Las ven Como gente Nociva Y las personas Que hacen pecados Que ofenden a Dios Dicen No, que bonito Esta persona Si sabe vivir En el mundo Moderno Y este Y ellos se creen Que están bien Y viven Este Solo Para divertirse Y también Del pecado Se van a gloriar Del pecado Del pecado Que hacen Se van a gloriar ¿Verdad? Como esas personas Que hacen Que tienen Son Depravados Sexuales Y que desprecian A las personas Normales Y a las personas Que desaprueban eso Pues es normal Que lo desaprueben Y entonces Ellos ven A esas personas Como gente Anormal Como gente Incluso mala Porque ellos Consideran Que hacer Esas cosas Son Son normales Son buenas Y entonces Y entonces Ven a personas Que quieren Portarse bien Que quieren Este Respetar La ley De Dios Que quieren Salvar Por ejemplo La vida De los niños Los niños Que son Abortados Entonces Hay gente Por ejemplo En Europa Que van A rezar A las clínicas Donde se hacen Abortos Y entonces Les envían La policía Y los Llevan a la cárcel Por eso Como si fueran Delincuentes Porque están Afuera Rezando Para Para que no No maten A esos niños Pero los tratan Como delincuentes Es una Otra forma Una nueva forma De fariseísmo Y esos policías Y esas Esas leyes Que hacen Para perseguir A los que se quieren Portar bien Son fariseos Son fariseos Que desprecian A la gente buena Que está haciendo Una buena acción Que tiene de malo Rezar el rosario De la Afuera de una clínica Pues no Lo ven como un acto Como un acto Delictivo Y los Los llevan A la cárcel Entonces Hoy Los que están bien Son los que hacen aborto Los que viven En concubinato Los que Los que roban Los que matan Los que Promueven La 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 degeneración Depravación sexual Esos son los que están bien Para esta sociedad Que Que no No cree en Dios Que no Que no reconoce a Jesucristo Que ya no Reconocen Los diez mandamientos Entonces O padres de familia Que quieren proteger A sus hijos De que No les enseñen En las escuelas Una especie De pornografía Para niños Y este Y los papás Quieren defender A sus hijos Y los castigan Les quitan Les quitan a los hijos O los Llevan a la cárcel Porque sus papás Están defendiendo A sus hijos Para que no los Corrompan Y entonces Esta sociedad Sin Dios Lo castiga A esas buenas personas Que quieren hacer Su trabajo De padres Como Dios Manda Los castigan Porque quieren Hacer el bien Proteger a sus hijos Es otra forma De fariseísmo Peor Peor Porque están Este Persiguiendo A las personas buenas Que hacen el bien Y las tratan Como si fueran Unos indeseables Unas personas Incluso Nocivas Dañinas Peligrosas Para esta sociedad Entonces Todas esas Prescripciones Sanitarias También Lo mismo ¿Verdad? Con estas Falsas enfermedades Y todo eso Es lo mismo Es la misma actitud Y hay gente Que Que se indigna Con personas Que quieren hacer El bien Y estamos En un mundo Que está Completamente Trastornado Y este No debemos Dejarnos Impresionar Por esa gente Que Que Con esa Desfachatez Defiende el mal Y no debemos Sentirnos Como acomplejados Porque hay quienes Se sienten así Y no se atreven A profesar Su fe Plenamente Y quieren Quedar bien Con esa gente Ah Es que no quiero Crear problemas Es que no quiero Que Que me Que me digan Esto Eso Entonces Hoy A los que quieren Conservar También dentro De la iglesia Ese espíritu Fariseo Ese Fariseísmo Moderno También Se ha introducido Y en la iglesia En la estructura De la iglesia Se persigue Aquellas personas Que quieren vivir Realmente su fe Que quieren vivir La tradición De la iglesia Tal como Dios La hizo Tal como viene Desde los apóstoles A través Dos mil años De tradición Esas Esas personas Que quieren Conservar su fe Pues son mal vistas Son vistas Como personas Inoportunas Como personas Fanáticas Como personas Este Que no son buenas ¿Verdad? Entonces Y así trataron A Monseñor Lefebvre Yo en su vida Yo tuve Muchas Si yo vivía Prácticamente En el mismo lugar Que él Porque estaba En el seminario Y él vivía En el seminario Y les puedo decir Que Monseñor Lefebvre Era una persona De una bondad Una dulzura Fuera de lo común Mientras que En las periódicos Yo creo que hasta Retocaban Las fotografías Para que pareciera Una persona Dura Una persona Sin caridad Y es lo que decía Los medios De comunicación Que están En manos De ya sabemos Quien Que es Los enemigos De Dios De la masonería El judaísmo Entonces Ella Este Presentaban Siempre la figura De Monseñor De una Como un hombre Fanático Como un hombre duro Como un hombre Sin caridad Y yo Yo vi Cuando lo vi A él Era lo contrario Exactamente Lo contrario Como digo Hasta yo pienso Retocaban Las fotografías Para que Tuviera otra Apariencia Pero Todo eso Es fariseísmo Es el fariseísmo De condenar Al que quiere Portarse bien Al que no pretende Otra cosa Que hacer las cosas Bien Como Dios Manda A ese es el que Lo ven Como un Este Un pecador Como una Una persona Negativa Como una persona Peligrosa Y así Se trata En la iglesia Conciliar A los buenos Católicos Que quieren Este Volver A Rescatar La verdad De la iglesia La tradición De la iglesia Los bienes De la iglesia La identidad De la iglesia A ellos Los tratan mal Los Los desprecian Los persiguen Así que Es una ilusión Querer estar bien Con esa gente Porque son Nuestros enemigos Son los enemigos De la tradición Los enemigos De la La misa Tradicional Los enemigos De la De la De la verdad De siempre La verdad De la iglesia Que no cambia Entonces Nos han Trastornado Todo dentro De la iglesia Han infiltrado La iglesia Y ahorita Pues este Yo no veo Como este Ellos Quieran cambiar Después de que Ya prácticamente Todo lo han Derribado Entonces Una persona Que Que ha dado Muchos signos De 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 Obstinación En el Error Este Llega Un momento Que nosotros No podemos Decir Ah es que Esta persona A lo mejor Lo hace Con buena Voluntad A lo mejor Se quiere Convertir Pero No lo dice Pero yo Me parece Que si Entonces Es pura Ilusión Cuando tenemos Todo un Ton historial Ya 50 años De De La crisis De Después del Concilio Y ellos Nunca han echado Marcha atrás Siempre Han Manifestado Su voluntad De continuar La destrucción De la iglesia Entonces Como es que Monseñor Felé Que Ha Ha Hizo tantas Y tantas Conferencias Para decir No es que En Roma Hay buena Voluntad Es que En Roma De hecho Nos quieren Nos quieren Ayudar Como si Fuéramos Nosotros Los pecadores Como si Fuéramos Nosotros Los que Estamos mal Y este Y él Siempre Estaba Suponiendo Que todos Ellos Tenían la Intención De convertirse Y este Y no No se han Convertido Él estaba Dando Pie A que Decir Bueno es que Nosotros Si Roma Nos acepta Este Se va Se va Se va Convertir Nosotros Vamos a Lograr Convertir A Roma Pero ¿Cuál? ¿Cuál Conversión? ¿Qué es lo que Ha logrado Monseñor Felé? Nada Y de hecho Hasta la fecha No hay un cambio En Roma Ni siquiera Parcial Para mejor Para bien Roma sigue Más hundida En su modernismo Y la situación Es peor ¿Dónde están Los resultados De toda esa Diplomacia De Monseñor Felé? ¿Dónde están? No hay Entonces Y él sigue Con esa Con esa Con esa Con esa Política Y este Y ahora Pues en la fraternidad Ya está dando signos De convertirse A Al Concilio Porque ya hay muchas cosas Que se están haciendo Por muchos lados Por sacerdotes Que ya están aceptando La La disciplina Conciliar ¿Verdad? Por muchos hechos Entonces Poco a poco Ya se están haciendo Conciliares Eso muestra Que Toda esa Maniobra De Monseñor Felé Fue un error Que fue Una Un fracaso Y que Sería el momento Ya Ahorita decir Bueno Vamos a Hacer marcha atrás Vamos a corregir eso No habíamos visto esto Vamos a hacer Algo No Nada Nada Y este Y ya no se habla Que es lo Por qué Por qué Roma Respetaba Hasta cierto punto A la fraternidad San Pia X Antes ¿Por qué? Porque la fraternidad Tenía obispos Y eso Puede hacer que la fraternidad Pues continuara Indefinidamente Entonces Por eso mismo Le tenían una cierta Consideración Una cierta paciencia Pero Ahora Los obispos Que quedan De la fraternidad Pues ya están Ya están grandes de edad Monseñor Tisí es un anciano Y este Y no se preocupan De hacer nuevos obispos Entonces Si la fraternidad Se acaban sus obispos Pues va a estar Completamente En vanos De Roma Porque ya la fraternidad No va a tener Renovación Del sacerdocio Y ahí está El peligro Que está hoy Y hubo una declaración Reciente Del superior De la fraternidad La actual superior Que dijo Que eso de la cuestión De hacer nuevos obispos Que no era No estaba ahorita En consideración Que ahorita no No era eso Su prioridad Su preocupación ¿Qué quiere decir? Que están dejando Que esto se deteriore más ¿A dónde van a llegar? Así están las cosas ¿Verdad? Pero Este Ellos mismos Están cayendo En esa actitud De ese fariseísmo Porque no es sólo Este acercamiento A Roma Sino también La supresión De todos aquellos Que han Objetado eso Y este Y esa La persecución De todos los buenos Sacerdotes Que han resistido A esa nueva Línea Que no es la misma Que la que teníamos Señor Efebre Y que ellos Dicen que sí Pero no es verdad Ya están Ya están Poco a poco Aceptando la disciplina Conciliar En todos En los sacramentos Y sobre todo Según el nuevo derecho Que fue hecho Para Para aplicar Las nuevas ideas Las nuevas ideas Del concilio Si entonces Yo acepto El nuevo derecho Estoy Estoy también Aceptando El concilio Entonces Que no nos digan Que ellos no han cedido Que no nos digan Que ellos No han Este No han hecho Claudicado Porque sí Porque sí Han claudicado Pero Se han llevado Las cosas Lentamente Y por eso Mucha gente No ha comprendido Y mucha gente No ha querido Comprender Por comodidad Por tener Su comodidad En su Su familia Y por eso También Ha sido Esto Entonces Cada día Vemos que La situación Se degrada Y que en la fraternidad También se adopta Ese espíritu Farisaico De condenar A todas Esas personas Que han querido Ser fieles A la lucha De Monseñor Lefebre A la lucha De la fe Y los ven Como personas Excesivas Los ven Como personas Fanáticas Los acusan Luego luego De que Ah son Sede vacantistas Y no son Sede vacantistas Y los acusan Pero de todos modos Aunque no tengan La evidencia A mí me han acusado De eso Y sabían bien Que yo no lo era Pero Ahí Eso es un juicio Temerario Es un juicio Acusar a una persona De algo Y ellos no tienen Las pruebas Pero no es algo Pequeño Es algo grave Entonces Hay un juicio Temerario Eso es fariseísmo Entonces Lo más penoso Para nosotros Católicos Es ver No sólo Que en esta sociedad Mundana Mazónica Liberal Hay ese Fariseísmo Respecto a las personas Buenas Las personas Que se quieren Portar bien Que quieren respetar Los diez mandamientos De Dios Sino también Dentro de la iglesia Que haya también eso Y no sólo eso Sino que también En la obra De Mons. Lefebvre Que Mons. Lefebvre Hizo justamente Para rescatar La tradición Que hagan también eso Ese fariseísmo Ya también está En la iglesia En la En la fraternidad San Pio X Y eso es Muy triste Muy triste Ver eso Entonces Si los pecadores Se vanaglorian De su pecado Se vanaglorian De sus Aberraciones Sus Abominaciones Porque yo No me voy a Vanagloriar De ser cristiano De ser católico De ser tradicional De defender La tradición La misa tradicional Con más razón Así que yo Si tengo razón De decir Bueno Yo estoy en la verdad Porque estoy Defendiendo La tradición De la iglesia Así que no hay Que tener miedo Delante de esa gente Y de sus Acusaciones Infundadas E injustas Y este Pero nosotros Estamos Más que nuestro honor Estamos defendiendo El honor de la iglesia El honor de Dios El honor de Jesucristo El honor de la Santísima Virgen Y eso es para nosotros Una Una Pues una alegría Es una recompensa ¿Verdad? Si esa gente Nos excomulga Pues es una Recomendación O sea Si yo Me excomulga Alguien que Que está Hundido en el mal En el pecado Pues para mí Es una recomendación ¿Verdad? Así como Lutero En su época Él condenó Al Papa Y decía Que el Papa Era el demonio Que el Papa Era esto En aquel tiempo Los Papas Eran realmente Católicos Realmente Tradicionales Entonces Pues es una Recomendación Para los Papas El hecho De haber sido Condenados Por Lutero Porque ese hombre Está mal Entonces Si el demonio Dice Tú Yo no estoy Contigo Ay pues Gracias a Dios Verdad Que no estés Conmigo Porque yo Eso para mí Es una recomendación Entonces Nosotros No debemos Dejarnos Impresionar Por este mundo Porque hay Las masas La cantidad De gente Los Los católicos Liberales Que son Legión Y que Nos critican Y que dicen Que nosotros Somos excesivos Pues No Eso no debe Preocuparnos Porque en realidad Que Las personas Que están mal Me critiquen Porque estoy bien Pues es una Recomendación Y no debo Preocuparme Por eso No debo Digamos Hacerme Problemas Por eso Por eso ¿Verdad? Entonces Sigamos Siempre el camino El camino De Dios Y este Llegará el momento En que Todo esto Se va Clarificar Dios hará Justicia Y la Virgen Prometió Que al fin Su corazón Inmaculado Triunfará Y está hablando No solo De su corazón Sino de su corazón Inmaculado Es decir Que no hace Pactos Con el pecado Con el mal Porque está Sin mancha Entonces Ese corazón Es el corazón Que debemos Imitar Que debemos Invocar Que debemos Por decirlo Así Cobijarnos Bajo su sombra Y ella Nos va a salvar Este Pidámosle A la Virgen María Su Ese sentido De la verdad Que hoy Es lo que falta Lo que se pierde Y que hoy El hecho De estar En el mal En el error Es como decir Tú estás bien Tú eres una persona Correcta Tú eres una persona Honorable Tú eres una persona Que hay que Imitar ¿Verdad? Pues todo al revés ¿Verdad? Este mundo Está cada día peor No debemos Seguir el camino De las masas No debemos seguir El camino De todos aquellos Que buscan Su comodidad La facilidad ¿Verdad? Para no tener problemas Aceptan cualquier cosa Y ya hay padres Que dejan Que corrompan A sus hijos En las escuelas Y no dicen nada Y les echan A perder A sus hijos Les dan Cosas malas 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 Este Distracciones Malas diversiones Que corrompen A los niños Que los echan A perder Y son los papás Que hacen eso Entonces Eso es muy triste No No Digamos Permanezcamos siempre Lúcidos En la verdad Porque la verdad Como dijo Jesús La verdad Os hará libres Y la verdad Os salvará ¿Verdad? Eso es lo que pretendemos Aquellos que queremos Conservar No solo la verdad De De las cosas Buenas Que son Humanas Que son naturales Pero también La verdad De las cosas divinas Que Dios nos dio En su iglesia Y que nos son transmitidas En la tradición De la iglesia Ave María Purísima En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo ¿Qué está aquí? ¿Qué se ha ido? A ver ¿Qué? ¿Qué se ha ido a la iglesia Gracias.